Miquel, 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 que no voy tú también. Miquel, Miquel, que no voy tú también. Miquel, 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 que no voy tú también. Miquel, Miquel, que no voy tú también. Miquel, Miquel, que no voy tú también. 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 Miquel, Miquel, que no voy tú también. 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 Que no voy tú también. Miquel, 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 que no voy tú también. Que no voy tú también. Miquel, que no voy tú al menos. en el mundo de la ciudad, y el extremismo y el extremismo. Bëjmë gjithë shka që artë me jonë të jetë më e mirë, më e drejtë, më e Europiane. Rukë të mbarë kontingentit të tretë, drejtë detit e gjë, mbarësi dhe oroj që të këthej në shëndoshë pranë familjeve të uajë. Ju falem derit. Ministrë e mbrojtje Zonja Mimi Kodeli, i dorëzon flarmurin komtar, komandantit të kontingentit të tretë. U të mbaj mender të zhamur. Succese. Juftoj për një foto të përbashkët me efektivinan jjes. ¡Gracias! 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 Gracias. Ok, se dice. Y se dice. Cha cha cha. Vesta. Se dice. ¿Qué es eso? ¡Vsa! ¡Va! 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 Viva, viva, viva! ¡Va! ¡Va!